La magna obra de modernización del puerto de Ceiba Playa, anunciada por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas para este 2017, lleva un 99% de avance. El director de Administración Portuaria Integral de Campeche, Alejandro Enrique Manzanilla Casanova, detalló que se invierten más de 200 millones de pesos comprometidos por el presidente Enrique Peña Nieto, destinados a empavimentación, electrificación y red de agua potable. De los compromisos presidenciales, el de Ceiba Playa está por terminarse, de este año lo van a entregar. La terminación de la pavimentación, la red de agua potable, la energía eléctrica también. Actualmente son 200 millones del gobierno federal. El avance estamos en un 99%. Básicamente ya está terminada la obra, son algunos detalles que quedan por verificar nada más. Esas obras permitirán que el Estado cuente con puertos marítimos más competitivos, debido a que Campeche promete convertirse en corto plazo en un centro de intercambio comercial de índole mundial. Ahorita estamos teniendo alrededor de 9 mil al año. ¿Al año? ¿Cuánto genera de ingreso? Es variable el ingreso. Es variable. Nosotros tenemos unos ingresos al año de 300 millones. El alto ejecutivo de la PICAM señaló que además se gestionaron más de 72 millones de pesos en apoyos extraordinarios para obras complementarias de los puertos de Ceiba Playa y Carmen, que serán licitados en los próximos meses. Y algunas otras obras complementarias que ya gestionamos y que nos van a dar un recurso adicional de 72 millones de pesos. Están enfocados básicamente a los dos puertos, Ceiba Playa y de Carmen. Ya hemos lanzado una convocatoria para lo que es un astillero, para lo que es también una terminal de combustible y para también un operador portuario. Con imágenes de Jorge Méndez, para Telemar Noticias, Alexis Alpuche. Gracias. 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 Gracias.